Nos estamos dirigiendo al destino más famoso de Nicaragua Bueno y vamos a ver en vivo la reacción de este cráter del volcán activo Estamos fascinados con esto, realmente es una experiencia mágica que es la primera en tres años y medio de viaje Nuestro paso por Managua nos ha cambiado la vida Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el mundo Recorriendo Nicaragua El país número 13 en este viaje por América Qué locura, ya es Nicaragua Qué locura, miramos el mapa y no podemos creer dónde estamos Ya llevamos varios días acá en el país Hemos conocido San Juan del Sur, Ometepe, Granada Así que si aún no has visto los episodios anteriores te invitamos a que los veas Nos estamos dirigiendo al destino más famoso de Nicaragua Vamos rumbo al volcán Masaya que tiene una particularidad Mirá, guau, lo había visto No sé si se alcanza a apreciar en la cámara Pero esa que se ve ahí ¿Está chequeado esto que iba a mandar? Está chequeado Eso que se ve ahí es humo de un volcán que está activo Y estamos yendo a visitar el volcán Masaya que está activo Que si bien ya hemos visitado y ya les hemos mostrado en este canal volcanes activos Este tiene algo diferente a todos los demás Y ya en breve, en un ratito, supongo que en unas dos horas se les vamos a poder estar juntos No se los pierdo Acabamos de ingresar Hay dos turnos Uno diurno que cuesta 150 Córdobas Y es hasta las 4 y media de la tarde Y después, desde las 16.30 en adelante Empieza el turno nocturno Que es el que hemos ingresado nosotros Tiene un costo de 10 dólares por persona Y nos podemos quedar hasta las 7 y media Y de ahí luego empezamos a bajar Nosotros venimos a las 4 y nos dijo que no se puede entrar antes de las 4 y media Porque el sistema no le habilita para cobrar Así que sí o sí hay que esperar hasta las 4 y media Pero lo bueno de entrar ahora a las 4 y media es que lo ves de día Y ves de la tarde y después lo ves de noche Entonces como que haces las dos cosas de una Y ahí se va a ver lo copado Que ya les vamos a estar mostrando En el costado de todo el camino Se ve muchísima piedra volcánica Por todos lados Es impresionante Wow, y miren ahí Como se ve Bueno y vamos a ver en vivo La reacción de este cráter Del volcán activo La particularidad que tiene Es que hay lava Entonces Diferente a todos los otros que hemos visto Que siempre vemos las lagunas Acá sí se siente ya la sufre Sé que yo siento más tarde Porque en el Poas tampoco lo sentía Pero bueno Lo que tiene Es que lo ideal es venir en este horario Porque así uno alcanza a ver de día el volcán Apreciar la fumarola Que ya la veníamos viendo Y cuando se empieza a poner de noche Ya se ve naranja Estoy muy ansiosa Quiero ver el video de reacción De... ¡No, no, no! ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Por favor! ¡Qué! O sea, es la primera vez que veo así El hueco El hueco de... Estoy pensando Ponele que cuando subimos al Villarrica Estaba todo muy cubierto De nieve Así que yo supongo que Debe ser algo así parecido ¡Qué impresionante! ¡Qué locura! No, miren la lava ahí abajo ¡Guau! No se sentía el azufre, ¿no? Ay, ahora sí se siente Y es como que Te entra todo por acá Bueno, como vieron en el video Del Villarrica Subimos con máscaras Porque te hace mal Te destapa Esa reciente Y desde acá Estamos viendo la lava Es impresionante Pero el viento El humo La tapa Así que por eso Hay que esperar a que sea Un poquito más de noche Porque yo creo que No se va a alcanzar a apreciar En la cámara Volvió la pandemia Nos fuimos a buscar los barbijos Me voy a sacar para que me escuchen bien Pero no dejamos de toser De la cantidad de azufre Que se siente Estamos fascinados con esto Realmente es una experiencia Mágica Que es la primera En tres años y medio de viaje El de a ratitos Se deja ver la lava Así que estamos esperando Que se haga de noche Que oscurezca Para poder ver la lava Más incandescente Este volcán El carácter se llama Santiago En primer lugar ¿De verdad? Sí, de verdad Es porque es así Cervecente como yo Chispita sería Se enoja muy rápido Sí Es uno de los siete volcanes activos Que tiene Nicaragua Y la última erupción Fue en el año 2008 Igualmente Ha tenido bastante Tiene mucha actividad Lo más loco Yo quiero ver algún video después Cuando tengamos ahí buena conectividad Es que en el año 2020 Acá hubo una persona Una acróbata Estadounidense Que cruzó el cráter De un lado al otro Caminando por una cuerda Eso me pareció Esa la ataron de ahí Recién escuché que decían Esa estructura que están ahí Era para sostener Ese que hacen así Equilibrio Como en una linda Tiene otro nombre Ese deporte Hay que cruzar por acá arriba Qué coraje Qué coraje realmente Estaría muy bueno hacerlo No, no Yo paso por eso Estaría muy divertido Seis y cuarto Ya es muy de noche Y miren cómo se ve Es muy difícil filmarlo Porque ya está muy oscuro Pero se ve espectacular Estamos hablando acá Con los chicos Que es hipnotizante Porque no puedes dejar De mirarlo No podemos dejar De sacarle fotos Filmarlo Verlo Impresionante esto Bueno no se va a ver Nada Pero hacía mucho Mucho tiempo Que no estábamos Con tantos viajeros Ahí está La jacuneta Los chicos de Aby por América Viajando con Lugo Una pareja de argentinos Que hemos conocido Acá en la entrada al parque Un japonés Que está armando La carpa ahí Que lo conocieron recién Los chicos Y lo trajeron a dedo Los chicos de Van de Cuatro Que estuvieron anoche con nosotros También estuvimos compartiendo En La Fortuna Y por allá estacionaron Dos motorhome De dos alemanes Así que una Tremenda Juntada de viajeros Mañana de día Les vamos a mostrar Porque ya no se ve Absolutamente nada Pero estamos en la puerta Del volcán O sea la puerta De ingreso al volcán Ya que arriba No se puede dormir Pero te permiten acá Y la verdad Es que fue una experiencia Que nos encantó La super recomendamos La notamos entre las mejores Que hemos vivido A lo largo de este viaje Porque son esas cosas Que uno ve en las películas Y parecen tan inalcanzables Y haber estado Viendo la lava Ahí fue algo fabuloso Anoche pasamos una noche Re linda Compartiendo acá Con los chicos A los pies del volcán Masaya Y es día de Quehaceres Y parte de esos quehaceres Es continuar con mi trámite De la ciudadanía Como les conté Hace un par de videos atrás Me contacté con la gente De DLD Translation Hub Que ellos se encargan De hacer asesorías Y armados de carpetas Y me están ayudando Con todo mi trámite Ahora estoy en una etapa En la que Se puede anexar A la carpeta Que uno ya creó Toda la línea De descendientes Por ejemplo Mi mamá O mi hermano Siempre y cuando Les corresponda El mismo consulado Como ellos también Que están en Santa Fe Nos corresponde el mismo consulado Así que estoy buscando La información Para que ellos Se puedan sumar A la misma carpeta Que estoy armando Y eso está bueno Anótenlo Porque podés compartir Con tu grupo familiar Los gastos Del armado de carpetas Recordá que usando el cupón CAROYSANTY Tenés un 10% de descuento En cualquiera de los servicios Que contrate con los chicos De DLD Translation Hub Y además Tenés 3 cuotas sin interés En la descripción del video Está toda la información Tempranito Arrancamos la mañana Del día de hoy Son las 9 y cuarto Ya estamos en ruta Camino Hacia La capital De Nicaragua Pasamos una noche Súper fresca Y dormimos muy bien Vieron el barrio Hermoso Que se armó Pero bueno Todos tenemos Tareas Como siempre contamos Cada uno va teniendo Sus planes Así que Nos vamos separando Nos volvemos a visitar Y ahora Nos vamos Hacia Managua Ya nos estamos Metiendo en la ciudad Nicaragua tiene 6 millones de habitantes Aproximadamente De los cuales Un millón Viven acá En la capital Así que Si bien es una ciudad Grande Capital del país Tampoco es Enorme Pero Como siempre Todas las capitales El caos Del tráfico Y Así que Vamos a hacer una pasada Rápida Por la capital Venimos charlando Que nos sorprendió La entrada A la capital Lo linda Que está Toda arreglada Llena de carteles De publicidad Toda prolijita Te digo que Una de las mejores Entradas a capitales Que Si Con un montón De locales De lo que te imagines La verdad Sorprendidos Muy linda Realmente La cuneta Estacionada Vamos a entrar A un Do it center Que sería como un Easy En Argentina Un Zodimac Nos dijeron Nos dijeron En realidad Estamos en la búsqueda De un ventilador Para pasar las noches Y nos dijeron Que acá podemos conseguir Así que Veremos como nos va No encontramos Lo que estábamos Vestando Pero hemos encontrado Dos alternativas Me sorprende Esto lo muestro Porque no lo habíamos visto Nunca Esto cuesta 55 dólares Es un aparatito Bien chiquitito Pero que solamente Funciona conectado Y es como si fuese Un climatizado Igual la verdad Que lo enchufamos recién Tira muy poquito Es lindo porque es silencioso Pero tira muy poquito Y es pequeñito Pero tiene que estar Todo el tiempo conectado Y estábamos Número uno Que creemos Que es el que vamos a comprar Si lo compramos Ya se los vamos a mostrar Bien en detalle O sea anda Enchufado y a batería Y es pequeñito Tiene luces Y es portátil Entonces no solo nos quedaría Para que esté fijo en la cama Sino que lo podemos usar Todo el tiempo Para donde haga falta Y nos cambiaría mucho Y quería mostrar Lo que encontré Me encontré Una manguera Que no debería renegar Santi odia cargar agua Porque reniega Que la manguera Se le enrieda Queda siempre con agua Moja dentro Y esta es de tela O sea que está cerrada Pero es bien finita Seguimos en búsqueda Del ventilador Recién paramos En otra casa Que se llamaba Cinza Y ahora estamos yendo A un Walmart Estamos haciendo Una recorrida Para buscar precios Porque veníamos Comparando precios Con los precios En los locales Con precios en internet Y los encontramos Medios caros Así que Estamos viendo Si encontramos Más barato En otro lado Llevamos Cuatro locales Y estamos Medios complicados Encontramos Ese que les mostramos El tema es el siguiente Se nos complica Encontramos uno Que estaba muy bueno Porque era bien pequeño Tenemos como muchas variables A tener en cuenta Para elegir un ventilador Tiene que ser Chiquito Apto tamaño Motorhome Y que sea A 12 voltios O bien A 220 Porque todo nuestro sistema Eléctrico Está armado Para 220 Y bueno Encontramos uno Que estaba muy bueno Pero era 110 Y si no Los otros que hemos encontrado O son muy grandes O no tiran Lo suficiente De aire Así que son como Muchas cosas A tener en cuenta Vimos en internet Un local Más en el centro Así que No nos pensábamos meter Pero bueno Vamos a ir a ver Si encontramos Y más económico Y si no Volveremos a buscar el otro Mientras tanto Estamos aprovechando A recorrer Managua La capital de Nicaragua Que rima Veníamos manejando Y de casualidad Vimos un localcito Y encontramos Un ventilador Que era el que vimos No era Porque ese era A 24 Habíamos ventilador Gente Ya los chicos De Bandia 4 Si lo vieran En el video Que estuvimos En la fortuna Con ellos En el Bantour Nos contaron Que tenían Este ventilador Para los perros Y que era buenísimo Es a 12 voltios Y tiene 2 ¿Cuánto costó? 400 O sea 10 dólares 11 dólares Re barato Cuando ingresamos A Nicaragua Nos dijeron Que acá En Managua En Managua La capital Era más barato El diésel La verdad Que está 43,19 Y nosotros Lo pagamos 44 Así que prácticamente No hay Diferencia Que ventilador Que ventilador Que ventilador Hakuna Matata Ahora que estamos Bien estacionados Se giran Y giran así también Sí O sea Es un desastre Para todos lados Y para mí Hay que ver Si lo podemos poner Ahí Así Entonces Chupa aire frío De la ventana Y nos tira A la Kamuki Ahí Con el tele No molesta Y ahí no molesta Si no otra opción Es de acá Luego lo que decís Que ahí no va a tirar aire Y a mí me gusta la ventana Porque va a tirar fresco De la ventana Vamos a probar A ver qué tal Ya les contaremos Panza llena Un ventilador Instalado Compramos otro Ventilador más Ya se los vamos a mostrar Y ya estamos En ruta Nuevamente Porque como decíamos Anteriormente Evitamos siempre Las ciudades grandes Son buenísimas Para hacer cosas Como las que estamos Haciendo hoy Recorriendo Para hacer cosas Para el hogar Pero ya estamos En ruta Continua Otro de los Famosísimos Lugares Que tiene acá Nicaragua Para conocer Que es La ciudad de León Así que Hacia allá vamos Hemos llegado A León No hay cartel Pero están Todos los leones Acá Que nos dan La bienvenida Como siempre Prioridad 1 Buscar un lugar Para pasar la noche Con esta belleza Conectada ahí Nos vamos a ir a dormir Vamos a ver Que tal La primera noche Con ventilador nuevo Contame Como te trató La noche Con ventilador Definitivamente Nuestro paso Por Managua Nos ha cambiado La vida Viajera Como vamos a estar Tanto tiempo Sin comprar un ventilador Son esas cosas Que uno cuando mira Para atrás Y decís Como fue tan De no haberlo hecho antes Pero bueno Todo pasa por algo Y todo llega en su momento Lo importante Y lo bueno Es que ahora tenemos Ventilador Anoche No usamos Ni el climatizador Ni la claraboya Simplemente Prendimos Ese ventilador Doble Que tira aire De la ventana Y la verdad Un lujo Un lujo Pues no Mir tapados No sufrir el calor O sea Tampoco es que Fuera condicionado Pero Para comparación De como veníamos Durmiendo antes La verdad Es que nos cambió Muchísimo Y está muy bueno Porque es a 12 voltios Y no consume Nada Santizo en la instalación Tiene dos velocidades Y está buenísimo Y este es el otro Miren el tamaño Que tiene Lo bueno Lo que nos gustó Es que es portátil Entonces si nos sentamos A trabajar afuera O lo que sea Se puede llevar Se puede usar Conectadora corriente A 110 A 220 Que es como tenemos nosotros También se puede cargar A 12 voltios Y tiene una autonomía De 6 horas Andando Desenchufado Digamos Se puede desenchufar Y anda a seguir Y después tiene Chiches Necesita Necesita ahí Porque en realidad Es como un ventilador De camping Claro Para llevar Ahí Y hay una modificación más Pero hay que esperar A la noche Para mostrárselas Hemos dejado La jacuneta Ahí atrás En ese estacionamiento Porque Cuando llegamos Estuvimos viendo Recorriendo ahí La ciudad Viendo los puntos De iOverlander Y no había nada O sea Eran como en la calle Medio con mucho movimiento Así que Hola buen día Buen día Así que Acá era súper barato Vale De 50 A Córdoba Que es un dólar Un dólar con 30 Y hay Enchufe Agua La verdad Espectacular Para pasar unos días Y estamos Bien cerquita De lo que es El centro histórico Acá de la ciudad Así que Aprovechamos A salir temprano En realidad Ya estamos tarde O sea Tardes Para mí Para el calor Deberíamos haber salido Como A las 7 Así sí Porque Cada hora De Que el sol Aumenta Aumenta la temperatura Así que Allá vamos La primera parada La vamos a hacer En el mercado central De León Lo que Genera Messi Es increíble Porque Se pintaron De rosa Todos los lugares Que venden Camiseta Y ropa En todos los lugares Hay una camiseta Del Inter De Miami Hola Que antes No se veía Obviamente En ningún lado Y ahora hay Del Barcelona Del París Y del Inter De Miami Y de la Argentina Obviamente Y de la selección Obviamente Y encima Cuando ven La placa La patente De la camioneta Siempre nos dicen Messi 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 Argentina Ya se va a hablar Muchísimo A los mercados De Bolivia Y algunas partes De Perú Donde Tienen la carne Así Expuesta Siendo que En este momento Ya deben hacer 35 36 grados Son las 8 De la mañana Está todo el día La carne Así Expuesta La verdad Que eso No deja De llamarnos La lente Como las estábamos Contando En el video Cuando recorremos Granada La ciudad de León Fue fundada En el año 1524 Y ha sido una ciudad Sumamente importante De hecho Es conocida Como la ciudad Intelectual De Nicaragua Por la universidad De aquí Durante muchos años León Fue la capital De Nicaragua Pero la capital Pero la capital Del país Iba mutando Junto con Granada Dependiendo Quienes estuvieran En el poder Cuando estaban Los liberales León Era la capital Cuando estaban Los conservadores Lo era Granada Pero en el año 1852 Hasta que Se definiera Cuál iba a ser La capital Pusieron que Iba a ser Managua Pero oficialmente Desde el año 1858 Managua Es la capital De Nicaragua Que juegan mucho más Al béisbol Que al fútbol Y hay un montón De camisetas De béisbol Por todos lados De hecho El otro día Cuando estábamos En Ometepe Dando la vuelta A la isla Pasamos por un montón De lugares Donde había Como cancha de fútbol Porque estaban Los arcos Pero a la vez En todas Había un tejido Así en semicírculo Que es Digamos Típico De las canchas De béisbol Es algo que venimos viendo Que se repite mucho Ya en todos los países Acá de Centropec Y acá estamos Frente a la Catedral De León Es impresionante Es hermosa Es considerada La obra más importante Que hay en Nicaragua De las más grandes Que hay en Centroamérica Así que ahora Vamos a entrar A visitarla Pero se ve bellísima Y esta es la universidad Que como contaba Caro Es muy reconocida Acá en León Que buena arquitectura Que tiene Y que bien mantenida Y arreglada Que está Aprovechando Hacer las tareas Domésticas De lavar ropa En el calor Que hace Vinimos a un Autoservicio Como nos gusta a nosotros Pero bueno De como 10 máquinas Solo estaba funcionando Una Así que hemos estado Un montón de tiempo Ahí Y estoy atacada Con las manchas De humedad Que hay Es tremendo O sea No sé Se me ve la cara De la humedad Bueno He encontrado ropa Manchada De ropa guardada Ropa Que estaba para lavar Así que Se complicó La lavada de ropa Pero bueno Ya ahora Armar la cama Casi siempre Aprovechamos eso Llegamos Lavamos la ropa Las sábanas Toallones Todo más Volvemos a poner Y ya Y por acá Las lavarropas De todas esas Están todas fuera de servicio La única que anda Es esa Y de todas las sacarropas Lo mismo Creo que hay dos En funcionamiento Y ahí se ven Las que tienen Los humedos Y mi pantalón Este es el peor Y ya Algunas Vamos a Esperamos Que salgan Las manchas Vivir con humedad No soporta Los bienes que llevamos Son nuestros valores Cambiamos los lujos Por miles de colores Recogemos vivencias Cosechamos amigos Y el tesoro más preso